El Cheleco Padre, buen día de Dios, les salvo Gallito Fino, el rey del amor fino, con una tanda de versos para todos ustedes que lo disfruten. El Cheleco Padre, escribiéndote una carta, todo el cuerpo me tembló. Y firmándote mi nombre, hasta paradismo me dio. El Cheleco Padre, que está el bueno de los amor fino. Cuando termine el estudio, yo no pierdo la esperanza de tener un amorcito que me inspire confianza. Cada día que llega, parece que te veo, parece que me muero y no cumplo mi deseo. Amorcito de mi vida, del corazón encanto, algún hechizo tú me has hecho para yo quererte tanto. Ay, qué desgracia que mis hijos, ya son de la universidad. Ya no quieren saber nada del monte, ni saber nada de lo de acá. Las mujeres son estrellas, que alumbran nuestros hogares. Y si el hombre sale malo, se consuelan con llorar. Allá arriba en ese cerro, ruedan piedras y terrones. Y en la cabeza de mi suegra, hacen nido los ratones. Échale, compadre. Bueno pues, espero que les hayan gustado los amor finos de hoy. Se me pide de ustedes el compadre gallito fino. Ahí nos estamos aguantando hasta otra ocasión, pues. Hasta la huerta. ¡Gracias!